¡Hola, galitos lectores! Bienvenidos a Repitar en Yol. Estamos de regreso en Cápsula de Lectura donde les cuento sobre libros infantiles y esta vez voy a hablarles acerca de Pockings se sale con la suya o Pockings gets her way de Helen Lester con ilustraciones de Lynn Monsinger. Bueno, este libro es publicado por Editorial Picarona y forma parte de una serie de libros que son bilingües. ¿Qué quiere decir? Si se dan cuenta, por aquí en el título aparece todo el texto en español y luego en inglés. Durante todo el libro el texto aparece de esa manera, en español y luego en inglés. De esa forma el texto de todo el libro está en dos idiomas, en este caso es en español y en inglés y al mismo tiempo está ofreciendo a los niños cuentos o historias que abordan algún valor o que fomentan la buena conducta en los niños. En este caso este libro, como pueden ver aquí, habla sobre ser considerado. Entonces el punto de este libro es mediante una historia enseñar a los niños este valor. Y en este caso nuestra protagonista es Pockings, que es una niña a la que le encanta salirse con la suya y siempre lo logra a través del berrinche, aventando manzanas, enojándose, gritando, de tal forma que se le da lo que ella quiere. Pero entonces Pockings se cuenta con un gnomo mágico que le concebe tres deseos. Y digamos que ella va a descubrir que salirse con la suya no siempre es tan divertido como ella creía. Y al mismo tiempo aprenderá que los berrinches y que tener todo lo que quiere no siempre es la fórmula para ser feliz. El libro se me hizo divertido, tiene unas ilustraciones muy bonitas y el hecho de que el texto apareciera en inglés y en español me gustó bastante. Creo que el ir leyendo ambos y comparando lo que dice en español con lo que dice en inglés funciona mucho para aprender algunas palabras, aunque debemos recordar que en inglés y en español a veces no son exactamente las mismas traducciones. También me gustó el trama de la historia. Nos habla de esta pequeña niña que es súper consentida y que ha logrado ganarse todo a través de berrinches, a través de enojos, a través de golpear a los demás. Y bueno, se va a dar cuenta que esto no siempre funciona como ella quiere. O sea, puede que funcione, pero no como ella esperaba. Y eso será la lección que le dará un homo a través de concederle tres deseos. Se me hizo muy bonita. Creo que cumple con el propósito del libro, enseñarte sobre ser considerado, sobre valores, sobre los berrinches. La enseñanza que deja no termina de cerrar bien. O sea, incluso al final te dicen que aprendió la lección, pero que puede recaer. Y bueno, esto se me hizo un punto que en un inicio no me pareció. Después de un momento dije, bueno, se vale. Creo que ese final, que deja esa pequeña abertura, que puede volver a pasar, es como para enseñarle a los niños de, va, trata de hacerlo lo mejor posible, esfuérzate y trata de que no vuelva a ocurrir. Aprende de tu lección. El único aspecto que no me terminó de convencer es que la historia en sí te explica, o más bien le da a entender a Pokins, la protagonista, que debe ser considerada porque puede pasar algo malo, porque sí, sus acciones tienen consecuencias, pero yo soy más de la idea de que debe ser así, o debes cumplir con los valores porque es lo correcto y porque de esa manera debemos vivir para apoyarnos unos a otros. Pero no es una mala historia, es una historia que deja una enseñanza y que a través de algo negativo que le pasa a nuestra protagonista, los niños deben de aprender las consecuencias de sus actos y al mismo tiempo las consecuencias de sus berrinches, de sus enojos y de hacer sentir mal a las demás personas y cómo eso puede después dificultarte las cosas y que te vas a encontrar con una barrera cuando tú ocupes en algún momento ayuda. Pero al mismo tiempo también te enseña que muchas veces lo que deseamos no es lo que necesitamos y esa parte me gustó mucho. La verdad es que las ilustraciones del libro no son mis favoritas. Desde la primera imagen tú ves a Pockins y te das cuenta que es una pilluela, la verdad es que tiene una cara de malvadilla que no me terminó de convencer, o sea, no es mi favorito, sin embargo las ilustraciones están muy bonitas y me gusta que es muy expresiva, eso fue lo que más me gustó de la pequeña. La ilustración es muy grande, el texto puede ser muy muy pequeño, la realidad me hubiera gustado que la letra fuera un poquito más grande, pero eso le da vista al dibujo, a que veas cómo es Pockins y todo lo aprecias a través de las imágenes. Entonces, creo que da mucho para sí nuestra historia. Tiene unas partes graciosas, cómicas, donde ocurren cada cosa a la pobre de Pockins por estar haciendo berrinche. Ustedes díganme si les interesaría leer este libro, qué les parecen los libros bilingües en donde aparecen el mismo texto en dos idiomas. Bueno, muchísimas gracias por ver el video, yo los veo a ustedes en los comentarios, ustedes también el próximo y nos vemos la siguiente vez. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!